Tenemos un déficit cercano al 20% de los especialistas, que es un número importante. Cifra que se busca reducir a través de distintas acciones respecto de la alarmante falta de especialistas médicos en la región de Antofagasta y que desde el nivel central y local buscan compensar con diversas acciones de corto, mediano y largo plazo, como la contratación de especialistas extranjeros. En el corto plazo ha sido la contratación de especialistas extranjeros con la debida certificación. En el mediano plazo está ciertamente un plan de gobierno liderado por el Ministerio de Salud muy potente y ciertamente dirigido por la Presidenta de la República en cuanto a dotar de 2.000 especialistas a las diferentes regiones. Y un plan a largo plazo que tiene que ver con la generación de convenios con universidades y con estamentos privados de tal manera de asegurar que esta carencia especialista no sea una realidad en el futuro. Ante esta realidad es la propia diputada por el cuarto distrito, Marcela Hernando, que en el transcurso de la próxima semana presentará un proyecto de acuerdo que permita aumentar la posibilidad de suscribir nuevos convenios con países de Latinoamérica para facilitar el reconocimiento de título profesional para los médicos especialistas extranjeros. La situación de Chile es una situación crítica que se va a demorar bastante tiempo, aun cuando el Estado esté comprometido con formar más gente y más especialistas, eso es un tema de largo plazo. Y hoy día estamos con un déficit de por lo menos 4.000 especialistas y en especialidades que son bastante sensibles para la población. Así es que la posibilidad de que otros países que son bastante más privilegiados que nosotros, en términos de número de especialistas por mil habitantes, por ejemplo Argentina que tiene cuatro veces más que nosotros, pudiese ser mucho más rápido a través de convenios o de reconocimientos. Conocida ha sido la postura del Colegio Médico en este tema y respecto de los requisitos que los especialistas extranjeros deben cumplir. La posición del Colegio Médico Regional Antofagasta y del Colegio Médico de Chile es muy clara al respecto. Es decir, así como los médicos chilenos tenemos ciertos requisitos para poder ejercer la profesión dentro de nuestro propio país, lógicamente que también deben someterse los médicos extranjeros, digamos, a los mismos requisitos que tiene el médico chileno, ni más ni menos. En todo caso, el presidente del Colegio Médico Regional reconoce el aporte de los profesionales extranjeros. Y la participación de los médicos extranjeros en el desarrollo de la medicina en Chile tiene muchos años, prácticamente desde su inicio, y especialmente aquí en Antofagasta los médicos extranjeros han desarrollado una labor muy importante. Actualmente en Chile existen 3.668 médicos en la atención primaria de salud, de los cuales 1.158 son extranjeros, es decir, un 32% del total de profesionales proviene y se formó en otros países.